Cadeo, negocios, actualidad, deportes, emprendimiento, salud, cultura, éxitos, 99.9. Bueno, pues sí, señor, seguimos aquí, 2.43, y ya tenemos en línea a Ricardo Miranda para hablar de algo que está ocurriendo, que él nos va a explicar, porque la verdad no sabemos por qué ocurre, él es experto en marketing, hace vida en Madrid, y los famosos están vendiendo su imagen a Meta, y yo quiero, Ricardo, bienvenido, tú explícame de qué se trata esto, dice, ¿quieres tener a Kendall Jenner o a Tom Brady en la palma de tu mano? Y por palma de tu mano nos referimos a tu celular, porque ahora, gracias a Meta, lo puedes tener, la nueva herramienta del chat de inteligencia artificial, con celebridades que implementó la plataforma. Explícanos, por favor, Ricardo, bienvenido, explícanos, por favor. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Oye, qué bueno, qué bueno volver a conversar y también a conectarme con toda la audiencia de éxitos. Mira, te cuento que en el Meta Connect, que es el evento que hace anualmente Meta para presentar sus novedades, recientemente, hace un par de semanas, pues se lanzó al agua de lleno con la inteligencia artificial. Recordemos que Meta hace un par de años hizo un cambio bien particular y bastante trascendental de pasar de Facebook a Meta por aquello del metaverso. Pero bueno, el metaverso se desinfló, al menos a nivel de interés general, con la llegada de la inteligencia artificial generativa. Entonces, cuando Meta dice, ¿sabes qué? Me voy a lanzar al agua y voy a apostar por la inteligencia artificial, aunque bueno, Meta lleva años trabajando con la inteligencia artificial, solo que ahora le ha puesto nombre y apellido a cada una de esas características. Y entre ellas, precisamente, se encuentra una muy curiosa de tener un contacto en tu WhatsApp, en tu Messenger, o en tu DM o mensajería privada de Instagram con la que puedas conversar con cualquiera de estos famosos que has nombrado. Famosos que además han vendido su imagen en hasta 5 millones de dólares por unos 2 años, con el fin de que su imagen sea explotada. ¿Qué hace Meta? Meta lo que hace es entrenar durante 6 horas. Ha estado con estos famosos entrenando la inteligencia artificial para que les conozca, para que también pueda desenvolverse con sus mismas maneras, con sus gestos, etc. Y luego, a partir de ahí, crear un clon digital, un avatar, que es precisamente el avatar que va a conectar con nosotros. Aunque, Meta lo vendido con otro nombre y otras características, ¿no? Le ha dado como una personalidad distinta a cada uno de estos famosos de tal manera de que el usuario sienta que está hablando, por ejemplo, con MrBeast, que es el youtuber más famoso del planeta, el más seguido, que está hablando con él. El mariscal de campo. O con Trump Brady, por Dios santo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, imagínate la ilusión que le pueda hacer a un fan poder conversar personalmente, tener el WhatsApp de estos famosos. Por ahí un poco van los tiros. Y luego estas inteligencias artificiales, pues, no son como asistentes, porque la verdad es que nos ayudan incluso a tomar decisiones. Oye, pero ya va, Ricardo. O sea, ellos les venden los derechos a Meta. Su cara, su cuerpito, todo, ¿no? La imagen, la voz, para que los usen a través de inteligencia artificial. Y yo cuando, o sea, cuando tú tienes que adquirir eso, me imagino, en tu WhatsApp, ¿será? ¿Cómo se hace eso? Sí, eso probablemente vaya a ser a través de un contacto que tú agregues a tu teléfono y a partir de ahí generes una conversación. Con ese ícono que supuestamente es la Kendall General o algo así, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, exactamente. De hecho, eso no es nuevo. Ya eso lo han explotado otras compañías. Hay una muy famosa que yo invito a que ustedes agreguen a su WhatsApp que se llama Pi, así tal cual, P-I. Si ustedes la googlean, P-I, asistente de WhatsApp, les va a aparecer un número telefónico de Estados Unidos que si ustedes agregan a sus contactos, pues va a aparecerles en WhatsApp. Y con ella vas a poder conversar como si fuese una persona. Pi es una inteligencia artificial que ha sido desarrollada con el fin de generar empatía. Es decir, ha sido entrenada para ser empática con el ser humano. Por lo cual, su respuesta no es tan técnica como puede ser un ChatGPT, por ejemplo, sino que es más bien más orgánica, más jovial, más informal y más sucinta también. O sea, no te va a escupir una gran cantidad de información, sino que te va a hablar con párrafos cortos. Claro, como Alexa, pues. Como Alexa. Exacto, vas a sentir en algún momento... Pero bueno, Alexa, pero versión inteligencia artificial generativa. Sí, sí, sí. Vas a sentir en algún punto en el que estás hablando con alguien. Aquello es sorprendente porque a veces hasta se te olvida que realmente estás hablando con una inteligencia artificial. Yo la uso, por ejemplo, para que me transcriba algunas notas de voz o le pido consejos o le pido favores, ¿sabes? Que de cosas mecánicas que necesito que haga rápido. Y la verdad es que me resuelve muchísimo y es gratuita. Bueno, para transcribirme otras de voz me gusta la idea, ¿ok? Mira, pero espérate. El lunes tienes tu GoCam, por favor. No te puedes despedir sin que hables de eso e invites a la gente, por favor. ¿Ok? Por favor, presten atención, porque hace poco la Gallup, que es una consultora muy famosa, hizo un estudio en donde encuestó a trabajadores en Estados Unidos y un tercio de los trabajadores dijo que sentía miedo a quedarse obsoletos con la llegada de la inteligencia artificial a las empresas. Y este miedo le llamó el FOBO. El FOBO es el Fear of Missing Obsolete. Entonces, claro, aquello... Perdón, el FOBO es el Fear of Becoming Obsolete, es el asunto. Que se convierte en obsoleto. Exactamente. En español y en cristiano, señor, es el miedo a quedarse detrás de la ambulancia. Entonces, este miedo ha hecho que nosotros, que generemos una oportunidad para que puedas transformar ese terror que puedas sentir por el desconocimiento de la inteligencia artificial en una oportunidad. Y eso es el GoCam. El GoCam es un curso intensivo, Graciela, que arranca este lunes a lo largo de tres semanas, en el cual vamos a enseñar a las personas a diseñar sus estrategias digitales con propósito en las redes sociales. Y lo vamos a hacer de la mano de la inteligencia artificial para que las personas pensan en el desconocimiento y, bueno, les saquen provecho y no tengan miedo. Todo lo contrario. Les genera inquietud, curiosidad, y las utilicen para optimizar su tiempo. Eso es importantísimo. Y a través de arroba por hipop interactivo se inscriben, querido Ricardo. Sí, me pueden escribir. Es más, Graciela, estaba hablando con el equipo del GoCam y les pedí si podíamos tener un descuento para tu audiencia. Y, por supuesto que sí. Así que las personas que digan que vienen de parte de Éxitos o de Graciela, simplemente nos comentan y les vamos a dar 50 dólares de descuento en la inscripción. Solo quedan 30 plazas, ¿vale? Porque son plazas limitadas. 30 cupos. Así que aprovecha, apúntate. Y si vienes de parte de Graciela o de Éxitos, eso sí nos tienes que decir porque si no, no lo vamos a adivinar. Te vamos a dar un descuento de 50 dólares. Así que corre y escríbeme ya en arroba pop interactivo. Ok, oye, qué chévere. Buenísimo, Ricardo. Estamos atentos a tu cuenta para leer todo lo que haces y promueves por allí. Un abrazo, querido. Buenas tardes. Claro que sí, un abrazo, Graciela. Chao. Ricardo Miranda, experto en marketing. Arroba pop interactivo. Ya saben, quedan 30 plazas, un descuento de 50 dólares. Bueno, por favor, no me hagan quedar mal. Escriban. Hacemos pausa.